Encuentra dos números enteros positivos cuya suma sea 24 y su producto sea igual a 108. Bien, no conocemos esos números, por lo tanto vamos a llamar X más Y. La suma debe de ser 24 y el producto se refiere a la multiplicación. X por Y es igual a 108. Vamos a encontrar esos números. Lo primero que haremos será despejar X o Y en las dos ecuaciones. En este caso será X. X es igual a 24 menos Y. Y acá diremos X es igual a 108 entre Y. Ahora vamos a igualar esas dos ecuaciones, puesto que en ambas decimos que X es igual a, y X es igual a, pues significa que esto es igual a esto. Por lo tanto, 24 menos Y es igual a 108 entre Y. Haciendo esta pasando Y del otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando, tenemos Y por 24 menos Y es igual a 108. Continuando acá, decimos Y por 24, 24Y, más por menos, menos. Y por Y, Y cuadrada es igual a 108. Para formar ya mi ecuación cuadrática, este lo paso del otro lado y acomodo nada más los términos, que primero vaya el término cuadrático, y entonces me quedará de este modo. menos Y cuadrado, menos Y cuadrada, más 24Y, menos 108, porque lo voy a cambiar del lado de la igualdad. Y esto es igual a cero, y he aquí mi ecuación cuadrática. Ahora, voy a sustituir en la fórmula general para resolverlo. Recuerda que en la fórmula general manejamos tres variables, A, B y C. Sea A el coeficiente que acompaña al término cuadrático, sea B el coeficiente que acompaña al término lineal, y sea C el coeficiente independiente. La fórmula me dice, X es igual a menos B, más menos, la raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4AC, entre 2A. Sustituyendo ahora, en mi ecuación general, tendremos X es igual a menos B, B es 24, menos 24, más menos, la raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, 24 al cuadrado, menos 4 por, aquí dice, menos 4 por AC, A es menos 1, y C es menos 108. Todo esto entre 2 por A, que A es menos 1. Realizando estas operaciones tenemos, X es igual a menos 24, más menos, la raíz cuadrada, 24 al cuadrado son 576, acuérdate que es 24 por 24, menos por menos da más, más por menos da menos, 4 por 1, 4, 4 por 108, son 432, entre 2 por menos 1, menos 2. Ahora sí, resolviendo esto tenemos, menos 24, más menos, la raíz cuadrada de 576, menos 432, es 144, entre menos 2. X1 será usando la raíz cuadrada positiva, y X2 será con la raíz cuadrada negativa, entonces será menos 24, la raíz cuadrada de 144 es 12, vamos a considerar más 12, entre menos 2, esto nos dará igual a, menos 12 entre menos 2, es igual a 6, tenemos la primera solución, o raíz, X2 será el negativo, menos 24, y la raíz cuadrada de 144, con signo de negativo, entre menos 2, esto será igual a, menos 36 entre menos 2, 36 entre 2, 18 positivo, es mi segunda raíz, si yo confirmo, 6 más 18, son 24 efectivamente, si multiplico 6 por 18, me da 108, por lo tanto, queda demostrado, que los dos números positivos, cuya suma da 24, es 6 y 18, y el producto nos da 108, si te sirvió este tutorial, dale like, suscríbete al canal, y nos vemos, en el siguiente tutorial, Dios te bendice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!